Con los mejores números en el arranque liguero, los albirrojos mantienen la tranquilidad en una semana en la que se verán de nuevo con tres equipos en ocho días. Lo más inmediato, el filial sevillista Pablo Ganet invita a la afición para que acuda al estadio el domingo a las 17 horas. Sí, yo creo que el trabajo lo estamos haciendo. Hay fases de los partidos en los que he jugado mejor, fases en los que he jugado mejor, pero yo pienso que estamos haciendo un trabajo muy serio, que diez jornadas en ninguna categoría te regalan nadie. Pienso que si estamos ahí arriba es por méritos propios y ya a pensar en el Sevilla Zay e intentar sacar los tres puntos ante nuestra afición. No transmite confianza al rival de esta jornada. Es tercero en la tabla con 18 puntos. Es el equipo más goleador con 20 dianas, solo empatado con el Atlético Espeleño. Tiene cinco victorias en su haber, dos empates y tres derrotas en las diez jornadas disputadas. Sí, claro, sin más nos recordamos el año pasado fue el único equipo que no ganó el partido de ida y el partido de vuelta. El Sevilla Zay en concreto es un rival muy complicado, aparte físicamente está muy bien, lo que hace que tengan un filial y todos quieren sacar la cabeza para poder seguir sumando para arriba. Y ojalá que nosotros consigamos hacer un partido muy serio ante un muy muy buen rival y que consigamos los tres puntos.